Y me dice algo, ¿ya entrado usted y ya está pidiendo el día de descanso? ¿Sí? ¡Eso! Y lo que me pasó es limpiar las lechugas y lo que me pasó con el cocinero que me echaron en la acción. Y ya mañana hablaremos. Tú sabes que cuando va a un restaurante nuevo y me dio el cocinero 20 paelleras. ¡Planción! ¿Sabes cómo estaban las paelleras? ¡Mosotras perdí! Digo, me dio ya la columna vertebral. Voy a la playa, tío, subió la marea. ¡Y tú! ¡Aquí subió la marea y construí una paella! ¡Azá, bábé! ¡Azá, bábé! ¡Mira dónde llega el agua! Y cuando me entro en el restaurante me ve, el cocinero 20 paelleras. ¡Venga, bábé! ¡Azá, bábé! ¡Azá, bábé! ¡Azá, bábé! ¡Azá, bábé! ¡Azá, bábé! ¡Sale, coge una cuerda! Las amarre y te va a ahorrar a la playa. Y las hechas en el agua y con el asado del agua. ¡Planción! ¿Sabes cómo estaban las paelleras? Pues, ostras, peludas. Digo, me duele ya la columna vertebral. Voy a la playa, tío, subió la marea. ¡Y tú! ¡Aquí subió la marea y construí una paella! ¡Azá, bábé! ¡Azá, bábé! ¡Mira dónde llega el agua! ¡Azá, bábé! Y cuando me entro en el restaurante, bebé, el cocinero poniendo paelleras. ¡Llegaba el agua del restaurante! ¡Había subió la marea! ¡Azá, bábé! ¡Llama, llama, para Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Que traigo paelleras! Y cuando me entro en el restaurante, bebé, el cocinero poniendo paelleras. ¡Venga, buen agua del restaurante! ¡Había subió la marea! ¡Viva, va, por ejemplo! ¡Llama, especial! ¡El cocinero! ¡No vea, vea, para Sevilla! Y al último que cuando ya salió la vida entre reglas Estamos llorando Me cobró Me cobró Piso